Baúl de los recuerdos Que triste es la despedida Cuando solloza el corazón Se deja lo más querido Acompañado de su dolor Parto muy lejos con rumbo incierto Donde mi vida terminará Solo el sollozo de otra partida A tu memoria me hará llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!